Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Diego Valdés rechaza ofertas del Cruz Azul para seguir en el Club Santos. El futbolista chileno Diego Valdés del Santos Laguna dentro de la Liga MX contaría con propuestas de la directiva del Cruz Azul del entrenador Juan Reynoso para reforzar a los campeones de cara al torneo de apertura 2021. En Cruz Azul sí tuvimos contactos, pero no prosperaron las negociaciones, por su nivel siempre va a tener interesados y pese a que está cómodo en Santos Laguna, en algún momento dará el salto, aseguró su representante. De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo del diario AM, el representante Gastón González del miocampista lagunero, reconoció que ha existido acercamientos de la directiva celeste por firmar al chileno. La misma directiva del Santos Laguna, encabezada por su director deportivo Dante Elizalde, anunció de manera oficial la extensión de su contrato para Diego Valdés por dos años más, por lo que podría vestir la playera del club hasta el 2024.